Agentes de la Guardia Civil de la Comandancia de Algeciras incautaron el pasado viernes de más de una tonelada de cachís. La actuación tuvo lugar después de que los agentes del Sistema Integral de Vigilancia Exterior del Sibre localizaron una embarcación entrando en la bahía de Algeciras, por lo que fueron alertadas las patrullas marítimas y terrestres en zona. Cuando llegan a la playa del río de Tillo, observan la embarcación en la orilla. El mundo está al acecho, es un golpe capital al capitán decapitar, decrepitar en un golpe estatal, tal para cual estamos la única manera. Yo el capitán de negro que se alza en su bandera, quieren encontrarme pero nadie encuentra pistas, soy un drogo traficante de palabras rapadistas. Traigo el veneno en la sangre, no puedes hacerme frente, vente, ven por mí a ver si eres tan valiente. Mis letras son madera que aguantan este navío y las notas musicales me acompañan desde crío. Cada base es mi refugio, todo papel es mi esbozo, mi voz es el viento y mi lengua el calabozo. La brisa marina es la que huele de aventura, yo me bebo el ron como si fuese agua pura. Afronto las batallas con la espada en mi cintura, no existen los cañones que rompan mis estructuras. Mi mejor fortuna la encontré sin ser de oro, pues un boli y cuadernos son mi mayor tesoro. Soy más peligroso que la picada de una escórpora. Estamos en combate, no me hace falta ni pólvora, por mí dan más dinero que Luffy y Zorro y Nami. Si desato mi rabia, provocaré un tsunami. Soy la envidia de mi raza, conocen mis hazañas, siempre encuentro la salida, voy sobrado de artimañas. Soy el más buscado, nadie dará conmigo, todos mis enemigos caerán derrotados. Banderas y calaveras son mis marcas puntuales, los rivales indecentes serán mancha de mis manos. Soy el más buscado, nadie dará conmigo, todos mis enemigos caerán derrotados. Banderas y calaveras son mis marcas puntuales, los rivales indecentes serán mancha de mis manos. Soy el que te desarma con mi alma desalmada, malvada y frustrada pintada con tinta negra. Mira tu futuro que es mi imagen reflejada, pero exerba el horizonte y tu pasado se conserva. Una vez perdí el norte por una maldición, soy la envidia de muchos que quieren mi condición. Soy la bala perdida que buscó su dirección, también el responsable de esta revolución. Tengo la mente clara, nunca me ando con tapujos, tú la bola disparada de dentro de mis trabucos. Soy un brusco cuando quiero, pero espera que te admita que mi flow es más potente que una dinamita. Veo miedo en las caras, destacó por mis andares, a mí en el rap me llaman el rey de los siete mares. La brújula te indica por si quieres alcanzarme, no seré un pirata, pero sí soy de otra sangre. Gracias. 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 Gracias.